Hola y muy buenas a todos. Hoy traigo otro pequeño video sobre un pequeño estante medio estilo rústico. He ido a un campo lindante aquí en mi pueblo, de propiedad de mis padres. Y bueno, lo que vamos a hacer es con estas tablas de paraíso, encontré unos paraísos caídos por unas tormentas ya hace tiempo. Y bueno, con la motosierra pude cortar algunas tablas, quedaron medias desparejas en alguna zona por el tema de que estaban muy finas y muy gruesas en algunas partes. Y la cepilladora no las quise hacer tan finas y bueno, la cepilladora no llega a esa zona. También encontré unos tronquitos de algarrobo, los cuales voy a utilizar para hacer los pilares, como vemos en el video. Lo que voy a hacer es unir las tres tablas y por medio de un perno de madera en el centro, y utilizando una mecha foxter, agarré y le puse unos pequeños pernos, que vamos a unir tanto el taco de abajo con el de arriba. Aquí podemos ver, utilizamos la mecha, la recomendación sería que sea un poquito más largo el taco, a mí me quedó un poquito corto, pero bueno, después lo cambié y ya lo uní. En el otro lado también lo vamos a hacer lo mismo. Esta es una mecha de 20 milímetros, entonces le mandamos de un lado o del otro. Y en la parte superior lo que hicimos fue también con tornillo y le mandé unos taruguitos para tapar la cabeza del tornillo. Una vez pintado nos quedó algo así. Espero que les haya gustado el video, es algo sencillo y muy prolijito ha quedado. Bueno, la idea es reciclar también. Así que nos estamos viendo en el próximo, saludos.